Desde la muerte de Robert Maxwell hasta el vuelo de Rudolf Hess, las teorías de la conspiración están por todas partes, pero casi nunca emergen sujetas al rigor de una comprobación científica. El presente documental somete algunas de las teorías conspiratorias más duraderas e intrigantes a una batería de pruebas científicas. En este capítulo ponemos a prueba una de las teorías modernas de la conspiración más explosivas, la teoría de que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. La misteriosa muerte de Juan Pablo I. El 26 de agosto de 1978, el Cardenal Albino Luciani se convirtió en el Papa Juan Pablo I, líder espiritual de casi una quinta parte de la población mundial. Tenemos Papa. Cardenal Luciani. Le apodaron el Papa sonriente. Su enfoque moderno y modesto fue bienvenido en todo el mundo, pero un papado que empezó prometedoramente terminó de repente. Tras sólo 33 días en el cargo, Juan Pablo I murió. El Vaticano presentó la muerte del Papa como una simple tragedia. Anunció que había muerto de un infarto, pero enseguida surgieron dudas. Se creía que el Papa Juan Pablo I estaba en perfecto estado de salud cuando le eligieron. ¿No había algo sospechoso en su repentina muerte? ¿Por qué había decidido el Vaticano que no habría autopsia? Empezaron los rumores avivados por la falta de claridad del Vaticano respecto a las circunstancias de la muerte del Papa. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran las primeras teorías conspiratorias. A pesar de los esfuerzos del Vaticano por acallar esas teorías, hay una que ha permanecido arraigada en la imaginación popular. Es la teoría que afirma que al Papa le envenenaron un grupo de religiosos y banqueros que temían que investigar a las finanzas del Vaticano. No hubo infarto, dicen los teóricos. El Papa fue asesinado. Esta es la teoría de la conspiración que ponemos a prueba. Paul Williams es un historiador eclesiástico que ha escrito varios libros, incluyendo The Vatican Exposet. Trabajó durante años como asesor del FBI. Yo creo que el Papa fue asesinado. Creo que el Papa murió porque le administraron digitalis y creo que le asesinaron porque había reputaciones en juego y se podrían haber perdido fortunas si hubiese continuado siendo Papa. El encubrimiento se inició casi inmediatamente. El secretario de Estado del Vaticano pidió un embalsamamiento inmediato del cuerpo del Papa sin sacarle nada de sangre. Esto hizo que la autopsia fuese casi imposible. Esta teoría de la conspiración se asienta sobre tres pruebas principales. Primero, el embalsamamiento o la conservación del cuerpo, que se hizo innecesaria y sospechosamente pronto. Segundo, la contaminación del cuerpo del Papa muerto con líquido embalsamador, que es una buena manera de esconder la presencia de un compuesto natural, pero mortal, conocido como digitalis. Tercero, el relato del Vaticano sobre el último día del Papa en el cargo está lleno de contradicciones y es increíble. Un equipo de toxicólogos, embalsamadores y patólogos hará una serie de rigurosas pruebas científicas para poner a prueba estas afirmaciones. Primero, el momento en el que empezó el embalsamamiento. La ley italiana dice que el proceso de embalsamamiento no puede empezar hasta 24 horas después de que el cuerpo sea descubierto. Cuando murió el Papa Pablo VI, varias semanas antes, su cuerpo no fue embalsamado hasta 24 horas después de su muerte. Es una ley italiana a la que el Vaticano se adhirió. En este caso, el Vaticano insistió, exigió que el cuerpo fuese embalsamado inmediatamente. La razón que dio el Vaticano fue que un embalsamamiento rápido evitaría que el cuerpo del Papa se pudriese con el calor del verano romano mientras yacía en la capilla ardiente durante cuatro días. Según Paul Williams, el cuerpo del Papa se embalsamaba apenas seis horas después de ser encontrado, en marcado contraste con su predecesor, que había muerto solo 33 días antes durante el mismo cálido verano. ¿Existía realmente el riesgo de que el cuerpo de Juan Pablo I se pudriese o podemos demostrar científicamente que ese riesgo no existía? ¿Es una tapadera del Vaticano? El embalsamador Terring Knight lleva a cabo un experimento para descubrir la rapidez con la que un cuerpo se descompondría en las condiciones que existían en Roma en 1978. Lo que hemos hecho ha sido poner este cerdo en un contenedor para poder controlar la temperatura a través de este aparato. Lo tenemos entre 17 y 18 grados, así que el pobre animal está a exactamente la misma temperatura que había ese día en Roma, cuando el Papa murió. Hemos calculado una media de temperatura de 17 o 18 grados haciendo la media de las temperaturas nocturnas y diurnas registradas en Roma en los días posteriores a la muerte del Papa. Los cerdos se descomponen a un ritmo similar al de los seres humanos porque su musculatura es similar a la humana, igual que la grasa que tienen debajo, el pelo o la piel. Así que se parece mucho a lo que le habría pasado a un ser humano. Se sella el container y el cuerpo se mantiene a temperatura constante hasta el día siguiente. Se deja que la naturaleza siga su curso. Son las mismas condiciones que en el Vaticano. En Roma, durante 1978, hacía calor y había humedad. Creo que el crecimiento bacteriano sería muy rápido. La descomposición empezaría por el cuadrante inferior izquierdo del cuerpo y después se extendería rápidamente por las mucosas del cuerpo. Terry regresa 30 horas después de la muerte del cerdo, teniendo en cuenta las seis horas que el cuerpo del Papa pasó sin ser descubierto, ese es el momento en el que el Vaticano debería haber empezado a embalsamar, según la ley italiana. ¿Habrá empezado a descomponerse el cerdo significativamente, demostrando que el Vaticano tenía una justificación para empezar antes el embalsamamiento? Una de las zonas que examinaríamos para averiguar si ha empezado la descomposición sería bajo el abdomen. Y no hay señales discernibles de descomposición. Un poco más arriba tampoco parece haber descomposición. No hay señales visuales que indiquen que la descomposición ha comenzado. ¿Cuánto tiempo cree Terry que se podría retrasar el embalsamamiento y todavía conseguir un buen resultado? El periodo de tiempo que podríamos tener al cerdo sin embalsamar diría que sería de al menos dos, tres o quizás cuatro días más. Aún estaría bien. Según nuestros descubrimientos, el Vaticano embalsamó el cuerpo del Papa mucho antes de lo necesario. En su precipitación, desoyeron tanto la ley italiana como los códigos de práctica existentes en otros países. En este país, el embalsamamiento se lleva a cabo normalmente entre cuatro y siete días después. Si hay algún motivo por el que haya que investigar, se podría tardar meses. Ante la repentina muerte del Papa, mucha gente creyó que las acciones del Vaticano eran precipitadas. ¿Era un intento de asegurarse de que no se pudiese hacer una autopsia correcta? ¿Intentaban esconder algo? Si era así, ¿qué era? Los teóricos de la conspiración dicen que intentaban esconder la presencia del veneno digitalis en la sangre del Papa. Y para apoyar su acusación, se valen de una segunda e importante prueba, que el cuerpo del Papa se embalsamó sin que se le quitara nada de sangre. Se hizo para destruir la integridad de la sangre. Si de hecho el Papa hubiese muerto por causa del digitalis, no se podría haber discernido. La denuncia de la teoría de la conspiración solo tiene sentido si se puede demostrar que el líquido embalsamador esconde la presencia de digitalis. Si el digitalis puede detectarse incluso si la sangre está mezclada con líquido embalsamador, cae el motivo central de la teoría de la conspiración. Con este documental se ha diseñado un experimento que llevará a cabo el doctor David Holt, toxicólogo. El objetivo del experimento es descubrir si con una muestra de sangre post-mortem que contiene digitalis pero está contaminada con líquido embalsamador, aún podemos medir el fármaco activo, que es la digoxina. El digitalis es un grupo de compuestos que se extrae de las plantas de digital. Uno de los compuestos es la digoxina y es el compuesto que es más probable que se le administrara según esta teoría de la conspiración. Se necesitaría una cantidad relativamente pequeña del compuesto si se tuviese acceso a la sustancia pura, como es nuestro caso. Veréis que es solo un polvo blanco y una cantidad realmente pequeña de este polvo, como la que hay en la punta de mi espátula, unos 10 miligramos, serían suficientes para asesinar a una persona sensible a la digoxina. Así que aquí tenemos un poco de sangre con digoxina. He puesto un poco de sangre en estos tres tubos y voy a añadir líquido embalsamador a dos de ellos. Uno de ellos tendrá un 25% de líquido embalsamador y el otro tendrá un 90%. Mezclaremos y entonces los analizaremos y buscaremos digoxina. Esta máquina estaba disponible a finales de los años 70 y es una de las que se usaba para medir la digoxina. Tras 45 minutos, el análisis ha terminado. ¿En qué muestras ha detectado Digitalis la máquina? Como sabéis, hemos analizado tres muestras de sangre. La primera era sangre con digoxina añadida y hemos podido detectar el fármaco en la concentración esperada. La segunda muestra estaba contaminada con un 25% de líquido embalsamador y nos ha dado el mismo resultado, así que no ha afectado en absoluto el resultado. La tercera muestra tenía un 90% de líquido embalsamador y en esta muestra no hemos conseguido encontrar ningún rastro de digoxina. En la muestra con un 90% de líquido embalsamador la presencia del veneno queda escondida. Si solo hay un 25% de líquido embalsamador es fácil detectar el veneno usando equipos corrientes en 1978. Este es el resultado importante. Terry Knight estima que para embalsamar bien un cuerpo sin que se hinche hay que añadir un 20% de líquido embalsamador. El cuerpo del papa no estaba hinchado. No había suficiente líquido para esconder el veneno. La teoría de la conspiración tiene un fallo. La afirmación de que la mera presencia de líquido embalsamador en la sangre sirve para esconder el veneno no es cierta. El patólogo Nat Carey comparte nuestros resultados. Sus opiniones se basan en experiencias de primera mano. Embalsamar a alguien no necesariamente oculta un veneno. Y de hecho, he estado involucrado en varios casos en los que he podido hallar la presencia de una sustancia en un análisis toxicológico de tejidos o de restos de sangre incluso contaminada con líquido embalsamador. Hemos podido detectar el veneno. Así que quiero decirles a aquellos que quieran envenenar a alguien que se puede descubrir aunque se embalsame el cuerpo. Hemos investigado dos de los aspectos de la teoría de la conspiración sobre la muerte de Juan Pablo I. ¿Intentaba el Vaticano ocultar un asesinato? Al demostrar que el Vaticano podría haber esperado cuatro días antes de embalsamar el cuerpo, hemos demostrado también que actuó con sospechosa precipitación. Pero nuestra segunda prueba descarta que el Vaticano escondiera un veneno presente en la sangre del Papa mediante el líquido embalsamador. El veredicto aún está abierto. En la segunda parte examinaremos las diferentes versiones de lo ocurrido durante la última noche de vida del Papa. La versión oficial y la versión de la teoría de la conspiración. ¿Apuntan las pruebas al asesinato? El 28 de septiembre de 1978, Juan Pablo I murió tras 33 días de papado. Los teóricos de la conspiración creen que le asesinaron para evitar que llevase a cabo una investigación sobre las finanzas del Vaticano. Este documental debate sobre la afirmación de que el Vaticano bloqueó la investigación sobre la causa de la muerte del Papa. Hemos encontrado pruebas para apoyar la teoría de que al menos se hizo un intento de encubrimiento. Sin embargo, eso no es una prueba de asesinato. Ahora nos centraremos en lo que ocurrió durante las últimas horas del Papa. El relato de la teoría de la conspiración es muy diferente a la oficial. En nuestra tercera y última prueba estudiaremos estos relatos para ver cuál es científicamente más creíble. No hay pruebas independientes, no hay fotografías de la escena de la muerte y no hay informes de la policía. Solo tenemos las pruebas que ha presentado el Vaticano, pero hay maneras muy diferentes de interpretar esas pruebas. La versión oficial del Vaticano sobre la última noche del Papa es que se fue a dormir a las 9 y 20 de la noche. Murió de un infarto a las 11 de la noche y su secretario, el padre Maquis, le descubrió por la mañana. Estaba sentado en la cama, en posición de lectura, muerto. Fuentes del Vaticano dicen que sostenía un ejemplar de imitación de Cristo. Tenía una sonrisa beatífica y llevaba las gafas sobre el extremo de la nariz. Como diría el Vaticano, la muerte del Papa no podría haber sido más pacífica. La vida se le arrebató en un instante dejándole congelado en una especie de imagen viva congelada. El Papa conoció a su creador con material de lectura edificante en las manos y una sonrisa en los labios. Mucha gente ha dicho que el relato del Vaticano sobre el aspecto del Papa tras lo que había sido un infarto masivo simplemente no es creíble. El doctor Kerry es uno de los mejores patólogos forenses del Reino Unido. Ha estado en cientos de escenarios de crímenes y ve diariamente la realidad de la muerte. ¿Es la posición final del Papa posible tal y como la describe el Vaticano? Creo que hay algunos aspectos de la posición que son perfectamente aceptables. Por ejemplo, que estuviese ahí, tumbado tranquilamente con las gafas puestas sobre la nariz, para mí no supone ningún problema porque es una posición en la que podría acabar alguien cuya muerte fuese muy repentina. Pero que esbozase una sonrisa simplemente no pudo ocurrir. Generalmente los músculos faciales se relajan completamente así que no es posible mantener la expresión que se tenía antes de la muerte. Generalmente no se puede seguir apretando tras la muerte porque los músculos de los antebrazos y las manos se relajan. En cuanto a la causa de la muerte, la oficial es un infarto de miocardio que como mucho es una conjetura. La única manera de determinarlo sería con un examen post-mortem y por supuesto no hubo examen post-mortem. Desde el punto de vista de nuestro patólogo forense, la descripción del Vaticano tiene varios puntos débiles. Según los teóricos de la conspiración, hay incluso más puntos débiles. Dicen que el Vaticano fue contradictorio con los detalles. Al principio dijo que el Papa muerto sujetaba un ejemplar de imitación de Cristo. Después dijo que en realidad sujetaba una recopilación de sermones y meditaciones. Primero afirmó que el cuerpo del Papa lo había encontrado su secretario, el padre Maquis. Entonces se dijo que el cuerpo lo había encontrado la monja que le había llevado el desayuno al Papa. ¿Se borró a la monja de la historia porque sabía demasiado? Los teóricos de la conspiración creen que no se puede confiar en la versión de los acontecimientos del Vaticano. Se les ha ocurrido una versión completamente diferente, una que creen que está más cerca de la verdad. Durante el 28 de septiembre alguien puso una dosis fatal de digitalis en el medicamento contra la presión baja del Papa. A las 9 y 20 de la noche el Papa se fue a la cama y tomó su medicamento. Murió sobre las 4 de la mañana. Le descubrió a las 5 menos cuarto la anciana hermana Vincenza. Encontró al Papa muerto sentado en la cama en posición de lectura. Los papeles que tenía en las manos no eran ni sermones ni meditaciones. Eran documentos que perfilaban cambios que pretendía hacer como legitimizar la pastilla para el control de la natalidad y ordenar una investigación sobre el banco del Vaticano. La expresión de su rostro era de un gran dolor. Tenía los labios echados hacia atrás en una mueca macabra. Las encías estaban a la vista, los globos oculares casi se salían de sus órbitas. Tenía una expresión de horror. Le hemos suministrado a nuestro patólogo forense, el Dr. Kerry, los hechos presentados en la teoría conspiratoria. ¿Cree que esta es una versión de los acontecimientos más creíbles? La mueca macabra suena un poco teatral. No hay ninguna razón por la cual alguien debiera cambiar su expresión al morir porque los músculos faciales se relajan. El único caso en el que puede haber expresiones curiosas es durante el estrangulamiento o la asfixia, ya que la lengua puede sobresalir y los ojos hincharse. El Dr. Kerry ve otro problema en la teoría de la conspiración. El envenenamiento por digitalis produce una muerte gradual y desagradable, no repentina. El Papa Juan Pablo I habría tenido muchas indicaciones de que algo iba mal. En general, el envenenamiento atacaría progresivamente, así que habría un periodo de malestar agudo en las horas anteriores a la muerte. Uno se daría cuenta y buscaría ayuda. El Papa no dio ninguna señal de angustia aquella noche, ni siquiera apretó el botón del pánico que había junto a su cama. Las pruebas apuntan a una muerte repentina, no a una muerte por envenenamiento con digitalis. Nuestro experto en toxicología ve otro problema importante en la teoría de la conspiración. Creo que sería muy difícil hacer que una persona ingiriera esa dosis de digoxina. Una de las posibles explicaciones que se ha dado es que la metieron en un medicamento líquido al que él tenía acceso. Pero, como os he mostrado, habría que poner entre 5 y 10 miligramos de digoxina en el medicamento. Y dependería de que solo le quedara una dosis y que se lo tomara todo de golpe. Creo que ese es el problema principal. Según los expertos, las dos interpretaciones de la última noche del Papa presentan problemas. La versión del Vaticano está minada por su insistencia en afirmar que se encontró al Papa en un estado de éxtasis. Las pruebas toxicológicas desmienten la versión de los teóricos de la conspiración. El veneno digitalis no funciona tal y como dicen los teóricos. Hay un tercer relato de lo que ocurrió la noche en que murió el Papa presentada por el periodista John Cornwell. En esta versión acabamos con la misma escena, el Papa muerto apoyado en la cama. Retrasemos el reloj y examinemos una última versión de lo que pudo ocurrir antes. En algún momento de la noche el Papa sufrió una embolia pulmonar mortal. Este diagnóstico encaja con unas nuevas pruebas que indican que el Papa tenía dolores en el pecho el día antes de morir. A las 11 menos 5 de la noche el padre McGee entró en el dormitorio del Papa y le encontró muerto, hecho un nudo en el suelo. McGee llamó al otro secretario Lorenzi, recogieron al Papa y le pusieron en la cama. Les motivaban dos cosas, el deseo de preservar la dignidad del Papa en la muerte y el miedo a ser criticados por no haber llamado a un médico cuando el Papa aún tenía dolores en el pecho. Decidieron crear la ilusión de que el Papa había muerto pacíficamente y sin previo aviso. Pusieron hojas de papel en las manos del Papa para que pareciera que había estado leyendo y le pusieron las gafas sobre el extremo de la nariz. Esta escena representada secretamente fue lo que encontró la hermana Vincenza a la mañana siguiente. ¿Qué cree el doctor Kerry de la idea de que el cuerpo del Papa se movió y después se manipuló para ponerlo en su pose final? No veo ninguna razón para que eso no sea posible. Creo que si hubiesen movido el cuerpo poco después de la muerte, estaría blando y relajado, así que lo podrían haber puesto en cualquier posición fácilmente. en este relato los secretarios no encubrían un asesinato, encubrían la triste realidad de una muerte dolorosa. Hay que decir que esta es una teoría extremadamente difícil de demostrar. El problema es que es tan posible como creíble, pero no hay ninguna prueba que lo demuestre. Así que realmente estamos especulando. Hemos examinado tres versiones diferentes de lo que pudo haber ocurrido la noche del 28 de septiembre. Nuestra tercera posibilidad es la que mejor resiste el análisis de un patólogo forense. No tiene fisuras evidentes y se explica la pose ligeramente antinatural del Papa. Pero, como ya hemos señalado, esta versión es puramente especulativa. ¿Dónde queda nuestra teoría que dice que Juan Pablo I fue asesinado? Creo que es un poco injusto proponer una teoría en la que se dice que alguien ha sido envenenado si no se tienen pruebas. Creo que realmente desafía la lógica. Pero los teóricos de la conspiración continúan adelante sin desanimarse ante la falta de pruebas concretas del caso. Si ahora estudiamos la muerte del Papa, no encontraremos a nadie con una pistola humeante. Las condiciones, las pruebas, como en la mayoría de casos de asesinato, continúan siendo circunstanciales. Pero las pruebas son realmente muy sustanciales. Casi todo lo que dijo el Vaticano ha demostrado ser mentira. Es decir, no tiene sentido. ¿Por qué insistir en un embalsamamiento inmediato y por qué insistir en no sacarle ni una sola gota de sangre? Ninguna de esas cosas puede explicarse. Y yo creo que todas apuntan al asesinato. Mediante la toxicología, la patología y la reconstrucción, hemos sometido a un riguroso análisis científico la teoría de la conspiración que dice que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. Hemos explicado que el Papa fue embalsamado con rapidez y que los funcionarios del Vaticano tienen preguntas que responder sobre sus acciones en el momento posterior a la muerte del Papa. No hay pruebas que apoyen la alegación de que se le embalsamó para esconder la presencia de un veneno mortal en su sangre. Las pruebas presentadas por los teóricos se vienen abajo ante las pruebas científicas. Según las investigaciones realizadas, esta teoría de la conspiración no puede ser probada. Gracias por ver el video.